Hola, bienvenidos a la Agenda de la Semana, del 8 al 14 de junio. Pastoral del Encuentro nos invita, de lunes a domingo, a rezar juntos el Santo Rosario, a partir de las 6 y media hasta las 7 pm, en las plataformas de Facebook e Instagram TV. Pastoral del Encuentro nos invita, para este próximo lunes 8 de junio, al grupo de oración, a partir de las 5 y 30 hasta las 5.50 pm, por medio de la plataforma de WhatsApp. El próximo miércoles 10 de junio, se realizará el Encuentro 9-11, Estado de Crisis, a las 3 de la tarde, y tendrá una duración de una hora, a través de la plataforma de Microsoft TV. El viernes 12 de junio, tendremos el Encuentro del Grupo Pavón, a las 4 pm, también tendrá una duración de una hora, el Encuentro se realizará vía WhatsApp. Y recuerda, agéndate con la IUSH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!